Déjame que te cuente el imenio, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la lágrima Déjame que te cuente el imenio, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la lágrima Jasmines en el pelo y rosas, en la cara y rosa, caminaba la flor de la canela Derrambaba lisura y azul, vaso dejaba, aromas de mixtura que en el pecho lleva Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente el imenio, ay deja que te diga moreno Mi pensamiento, el sueño, el sueño A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno Tu sentir bien Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jasmines batizando su hermosura Toma, toma, toma Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda Que el río acompasara su paso por la vereda Y recuerda que jasmines en el pelo y rosa En la cara airosa, caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azul, vaso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho lleva Del puente a la alameda, menudo pie La lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadena Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda ¡Suscríbete al canal!